No, Dios. El video del humor del freestyle se llama La chota de Nacho, increíble, y aparezco yo en el medio con la remera que usé en la FMS España contra RC Mecha haciendo un cosplay de Chucky y Wolf asesorándote de cómo invertir en criptomonedas. Esa es la miniatura del video del humor del freestyle. Friends Argentina, ya esto arrancó increíble y bueno. Señoras y señores, porque lo pidieron, porque lo estaban esperando. ¡Claro que sí! La chota de Nacho. Increíble. Resumen Random FMS Argentina Jornada 2. Una maravilla que nos trae nuestro padre el humor del freestyle. Nacho está larga. Era visible que íbamos a cambiarle el apodo a Nacho. Loco, quiero un reconocimiento. Soy un creador de AKGays en la escena del freestyle. Inventé un par. Inventé un par. ¿Cómo si era un cuerno mechado? El amigo del cuerno, no. Papi Jamsi. M. Penetrador. ¿Zone genital? Ibai, ¿tiene los derechos de la serie? ¡No! No, Jace se la vio, pero no. Bizarrap, ¿de verdad? Tiene un aire, Bizarrap. El hip-hop le pone. Ángel de María. Papi Javi. Tupac sin... Tupac sin dientes. El de Racing. Paréntesis, solo habla de Racing. I got it. Hijo de puta. La liga del choripán volvería en una jornada mágica. Una jornada llena de sangre. ¡Que es gorra sangre! ¡Tenemos sangre! Pero también muy amorosa. Tienen que dar energía, llenarnos de amor, de cariño. Chiqui, chiqui. Cuando le dan amor. Les traigo amor. Y también una jornada. Lamentablemente por culpa del COVID. Donde lamentablemente algunos gallos no podían asistir. Larra, te amo con... Larra, hijo. Con la vida, amigo, recuperate pronto. Estaban enfermos de Kenovir. Estoy leyendo muchas personas que dicen que... Compraron las entradas solo por mí. Había gente que solo compró la entrada para ver a Nacho. Así que nada, les pido mil disculpas. Lamento demasiado. Se puede decir que el joven rapea en pija. ¡Barras, barras, pensalas! Los jóvenes llegaban al lugar destino. Dormí como el orto, pero estoy listo. ¡Ana, Shey! ¡Vamos! Estamos activo, papi. Estamos activo, no estamos. Ocho, mira, está vivo ahora. Hoy se pudre todo acá, ¿eh? Parecían estar con ilusión por el lugar. 6.000 personas va a haber hoy. A este estadio es increíble. Van a ver en un rato cómo se llena. Así lo mostraban en las imágenes llegando. En unos días donde no solo tuvimos el nacimiento del camionero. El presentado es el que se pone a gritar como loco. El que es un loco, el camionero era. El camionero... No. Bueno, yo no soy el misionero. Ahora soy el camionero. ¡Camionero! La muerte del mantequero saltando. ¡Oh, Dios! Además hemos tenido un suceso de mayor magnitud. En la calle me conoce como el Rick. La muerte del rayos en un concierto. El humos. ¡Ay, hoy se nos cuelga una mateísta! A pesar de acabar con los pulmones como los de Snoop Dogg. Conseguiría terminar... En un quenomundo que está muy extraño. Y es que, amigos, el duco se convirtió en un que no ciudadano. Solo sigue a artistas de éxito. Y este canal de mierda. ¡Soy un pendejo inteligente! Pero el surrealismo no termina. En el último capítulo hablábamos de los medios de comunicación. ¿Sos? Un rapero. Ahora es algo más surrealista. ¿Vos sos vos? Sí. ¡Ah, bueno, sí! Un joven que afirma ser el hermano perdido de vos. Sí, tiene su... Tiene su... Mirá su estética. Lo ha movido, casca, amigo. Es increíble, boludo. Gran presentador. Tiene su... Su... Estético. Ese. Y es que, efectivamente, este no ha vuelto para God Level. Pero ha vuelto su versión después de cuatro variantes del coronavirus. ¿Eh? Sí, sí, me parezco, ¿no? ¿Sabés qué me dicen en el boliche para darme fotos? Me parezco. Para mí está vendiendo, ¿eh? En el boliche. De nota de edad, ¿eh? El boliche es más de 27 años. ¿Los pibes cómo le dicen al boliche? No le dicen boliche, ¿no? ¿Cómo le dicen? No deben decir boliche. Deben decir vamos a bailar. La joda, le dicen, ¿no? El piberío, ¿cómo le dice? La joda, ¿no? El piberío le dice confitería. ¿Le dicen la disco? Para decir la disco, tenés que haber nacido en el caserío, haber vendido droga y por lo menos tener dos discos de platino. Para decirle la disco. La disco lo dice Daddy Yankee, Nicky Jam y Cuscuyuela. Nadie más, nadie más en el mundo tiene derecho a decir la disco. Bueno, sigamos viendo, perdón. En el boliche para darme fotos, me parezco. Sí, sí, me parezco. Ah, sí, sí, sí. Si bien la tortura no ha terminado, ya que también canta. ¿Se puede cantar? Sí. No, no. No, no. Mirá la cara. Es dura que cante bien, ¿eh? Así que preparen sus orejas. Hoy no voy a salir, no voy a quedarme a la nube que nadie sube. Ay, no hay que molestar. Saben que está todo mal. Ay, saben que está todo mal. Saben que hay que molestar. Pero, bajen. Para mí está trolleando. Está trolleando. Es como una especie de charango de firmat. ¿Uy, can, charango de firmat? Para, porque I'm international. So, I know that my people, someone knows charango de firmat, but another one doesn't know. Así que, charango de firmat. Es como un que no se me entiende, pero que no me he enamorado. Para mí es una especie de charango de firmat, pero versión freestyle. O sea, se está haciendo un poco el personaje. O sea, dice, me parezco a vos, te canto y como que le erra la letra. Si no, no sé, me faltan un par de caramelos. Ay, no hay que molestar. Saben que está todo mal. Ay, saben que está todo mal. Saben que hay que molestar. Nah, está trolleando. Pero, bajen. Está troll. Está troll. Esto es lo que haría. Se le trabó el pati, es una opción también. Si no tuviera que editar el resumen. Anaista. El joven minibiza venía. Anaista, es como un analle, pero de naista, ¿no? Anaista. Además de borracho, drogadicto y promotor de la droga y la cocaína, pasó al team de Sony. O sea, de negadores de fotos, negador de mi tangri, pobre Sony, me debo odiar. O sea, imagínate que a Sony le dije que negaba las fotos en el 2016, y es el día de hoy que hay gente que en la calle que le dice Sony, ¿te sacás una foto o me vas a cobrar? Y yo, todavía, aprovechando que me llevo bien con él y tengo buena onda, porque de verdad me llevo bien con él y tengo buena onda, estuvimos el otro día hablando en la FMS, 28 años después, en plena transmisión, por las dudas le recuerdo al mundo el hecho de la negación de fotos. Y lo comparo con Saina, como para meterlo en la misma bola de mierda al pobre Sony. Soy un hijo de remin puta, no tengo idea por qué me eligen, son los igual de soretes que yo. Y la remera de Tyler de Creator, bien rape, todo lo contrario a lo que yo soy, porque soy un pendejo streamer y tiktoker, pero me puse una remera de un rapero. Se ponía la remera de un rapero. Ah, mirá, está en Saina justo. Y decía que nadie lo podía parar. Yo te quiero sacar, nadie me va. Es ese amigo, ¿también? A parar. Te acabo de parar dándole solo a un botón. Me aguantó ni media rima Un pequeño que cuando saca su sonrisa ¿Tenemos a alguien ahí abajo de macho, no? Desmaya a la gente de la belleza ¿Qué? Esto es una mierda Esto es una mierda Me cago en esta porquería Esto es algo magnífico Soy una persona que se ama a sí mismo Soy el narcisista de mierda Un joven con grandes facultades mentales ¡Dámelo Zayna que estoy marija! ¿Estás marija entonces te doy mi hija? Hacía algunos gestos de rabia al inicio Comenzaba la batalla algo inferior al rival Easy mod, malo Hard mod, normal No se terminaba de encontrar Soy del 2000 pero parece que vengo de los 90 Y después a partir de YouTube El que sube videos y la rata que comenta Hasta que después de este regalo de Navidad Faltarri... Sigue azarosa las temáticas, ¿no? YouTube a Zayna le tocó Quizás Boludo que pone las palabras Qué casualidad El coso ese, viste Gira y le cae siempre Tiene algo que ver Boludo, es tremendo El sistema aleatorio Se ve que está conectado a través de la red neuronal energética Que descubrieron los científicos Que comprobaron que realmente existe Entonces No es que está manipulado El tema de las temáticas El tema de las temáticas es la redundancia Sino que es la red neuronal Link Que hace que Si hay un pibe que trabaja con YouTube Le toca YouTube Si hay alguien que está Twitch Twitch Si es... Oh Arriba, arriba con YouTube Conseguiría despertar Arruiné con YouTube Papo Estoy representando el trabajo Cara de papo como Me toca contra mecha Zayna, no me rompa los huevos Literal Literal Me enorgullece que Zayna lo entienda Porque muchas veces me pasa Que tengo una batalla muy importante Y estoy tryhard Estoy en la mía Estoy en foco, viste Me como la cabeza No importa el proceso Cuando me retiene les contaré Cuál es el proceso mental que tengo en ese momento Porque a veces me doy cuenta que hablo de más Entonces No importa Pero estoy en una ¿Sí? Se nota Estoy así ¿Y por qué no me ven en el camarín? Y en el camarín estoy así En una total ¿Sí? Y estoy esperando 3, 2, 1 Para que 20 personas pongan al mismo tiempo Preparándoselas O pensando las rimas O algo para decirlo Pero no importa Ok Entonces me dicen Che, ¿qué opinás de mi batalla? Y yo generalmente digo Estuvo buena ¿Pero te gustó como rapé? Sí, la verdad No presté tanta atención Porque bueno Me tenía que Tenía que competir contra un tipo Que me iba a decir Que mi mujer estaba en un trío Mientras que yo estaba trabajando Y que después como le dije algo de la novia ¿Entendés? Después se iba a pudrir todo Y iba a explotar el universo Entonces Estoy en esa Nada En fin Saina Te quiero Te felicito por esta jornada de FMS La rompiste Estuviste muy bien Y luego reaccionaré Como corresponde En mi stream ¿Ok? Poco a poco se estaba liberando FMS Argentina El siguiente Llegamos a Nueva York Me convierto un león No me rompa las pelotas Igual que la imagen Te llueve una paliza Pelotudo si yo Te respondí todo Ese es el ejemplo De hablar antes del tiempo Llegando los minutos libres Y llegando el momento de la... Ver ese puto le puso En la frente de Sony Estrategia Y siguieron todo Como si nada Una lectura Lo quería Desconcentrar Seguro De batalla equivocada Estando en Argentina Un país donde la agresividad Como si nada Una lectura de batalla Equivocada Estando en Argentina Un país donde la agresividad Forma parte de las... La revolgadita de brazo El ventilador que hace Mirá Pechazo y ventilador, eh Un país donde la agresividad Forma parte de las batallas Cortalo y metetelo en el orden Es uno de sus complementos Principal ¿Qué fue eso, amigo? Parte de las batallas Cortalo y metetelo en el orden Es uno de sus complementos Principal ¿Qué te pasa, macho? Que no nos rompamos la... La borra Están... La agitada, boludo De verdad, eh Amigo Tengo mucha vergüenza No sé si quiero... No sé si quiero... Seguir reproduciendo O sea, hasta ahí va a ser un chiste Pero tardé mucho En serio, mirá Te crees un clavo ¿Pompamos la gorra? Tanto... La agitada, boludo De verdad De verdad, ¿eh? En serio, mirá Te crees un clavo Quedó raro que él me saque la mano del hombro A mí que mido unos 60 Y efectivamente este último lo sabría aprovechar Porque estrategiamente lo fui a buscar Para hacerle caer en el juego La paliza queda grabada en tu mente La vez tiro una rima estándar Pero le agarro el hombro Para que me saque de vuelta Le toqué el hombro Para que me lo saque de vuelta Y tirar la rima Que se me había ocurrido 10 segundos antes Efectivamente se dio cuenta Ah, Zaina Entonces declaraste oficialmente Que te escribís las rimas O sea que aparte de promover La drogadicción El alcoholismo El tabaquismo El paquerismo El tiktokerismo El competicionerismo Y muchas otras cosas Que terminan en mismo Que en este momento no se me ocurren Además ¿Promoves el preparacionismo? ¿Te derrimas? Ah Está bien Ese es su ídolo ...del fallo de actitud Y lo forzó a repetirlo Para dejarlo en evidencia Vi que me sacó la mano Lo fui a buscar de vuelta Para que me la saque de vuelta Y tiré una rima Que se me había ocurrido La primera vez que me sacó la mano O sea Fue Tryhard La Tryhard Die Imaginate estar rapeando Y estar ideando todo eso Cambiando el discurso de la batalla Knightas gigante Lo toco a un pendejo Y le tiene miedo Y cerrar unas intervenciones En los minutos Perdón si estuve apagado Pero hoy vine iluminado Que le daban sensación De superioridad Se había ganado al público Se estaban volviendo locas Boludo Fue una locura O sea Recuperé los puntos De la anterior jornada Estaba reventado Boludo Había 6500 personas ahí Ganaba la batalla Y conseguía su objetivo A mi me encanta el dinero Me encanta la plata Lo confieso Soy Mbappé Tu chica me escuchó Y la Mbappé Pasaba la batalla Más surrealista del día Espero que todos los que estén yendo Puedan ver Duki Litquila en su cabeza Más se vayan a dormir Alguna gente se iba del lugar Anti-Rap Cuídense mucho Estaban cansados De ver las batallas Algunos vienen a ver hip hop Otros vienen a ver batalla Si bien esto es secundario Está bravo el wolf Se pone agro el wolf Porque al inicio del O sea Entiendo Y no me voy a poner drástico Tampoco dramático Ni Es el plan tirar caca Pero en medio de una jornada de FMS En Buenos Aires Que hizo mucho calor Porque hizo mucho calor Estaba inaguantable O sea yo realmente no sé Cómo toda esa gente hizo Para aguantar hasta el final Vamos a decir algo Las batallas de exhibición Muchas veces están muy buenas Pero lógicamente les falta algo Que es los puntos O sea es un show Es algo para disfrutar Ahora Cuando ya tuviste batallas En las que se recontracagaron a palos Te recagaste de calor La pasaste muy bien Y muy mal Se hace de noche Hay gente que se tiene que tomar colectivos Que quiere ir a comer con la familia Que quiere ir a tomar agua Boludo No sé Lo que sea Y la verdad capaz Les chupa un huevo Tu batalla de exhibición Como les chuparé un huevo En mi batalla de exhibición O la de toque O la de cacha O la de quien sea No es porque sea wolf O porque sea barba roja Hay gente que no aguanta Amigos Mucho tiempo Están parados Se cagan de calor O sea Es duro ir a ver Una batalla de freestyle De estas boludos Son muchas batallas No es un show típico Que dura dos horas Son eventos Boludo Que arrancan a las Dos de la tarde Y terminan a las diez De la noche Once de la noche Boludo Hay gente que viaja tres horas Para llegar Cuatro horas Más también Así que nada O sea En ese sentido Nada Entiendo a la gente Que quizás Se va También muchos chicos Chicos Boludo Muchos O sea Valga la redundancia Pero mucha gente Pequeña 300 pesos el agua estaba Sí Bueno Es normal que vendan Las bebidas En este tipo de eventos Yo No sé si vieron O si se enteraron Pero en el medio del evento Cuando vi que se empezó A desmayar gente Pedí Que habilitaran A un nicho hidratante O que Habilitaran A un punto de hidratación Para la gente Porque vi que La estaban pasando mal Lógicamente Por el calor Y en un momento Fue muy loco Porque la organización Como que respondió Muy rápido Sacaron una Una manguera Tipo esa de bombero Y empezaron a tirarse Agua para todos lados Fue emocionante No es por ponerme La capa de superhéroe Nada Pero fue Estuvo copado Nada Tampoco que lo salvé Pero yo sé Lo que es estar en el público Porque cuando era chico Iba mucho a ver recitales de rock A festivales de rock Y demás Y cuando sacan La manguera Y tipo la de Nacho Empezan Así Y yo Así Está bueno Es emocionante Bueno, seguimos Ya pasaba algo mágico Un trozo de tela enorme Sobresalía en el público Ay no amigo No se entendía nada Lo que decía el cartel Que sacaron Perdón el cartel La bandera Sacaron una bandera amigo Pero No sé qué onda No sé si Capaz que la gente Que llevó la bandera Tipo nunca llevaron Una bandera a la cancha No se entendía una mierda Tipo Wolf sabía que decía La wolfoneta Porque sabía que le iban a llevar Amigo Porque nadie sabía Qué mierda decía la bandera En el inicio de la batalla Pasaba algo mágico Un trozo de tela Perdón con cariño Yo soy muy malo dibujando En el público Hace semanas Un joven hizo esta propuesta Una propuesta de corazón Que fue aceptada Y efectivamente El mismo día del evento El joven estaba con un cartel Ahí está la wolfoneta Un cartel por el que pasaría Severas dificultades Pero en un objetivo Que nada podía frenar La wolfoneta se convertía En mundial La bandera Eso es impagable No se entendía nada Eso es lo que se veía Arriba del escenario De la historia de FMS Argentina No, eso fue muy gracioso Amigo Eso fue muy gracioso Esa barba roja Me mata Amigo Me mata De la diversión Boludo Si te la mandaste a hacer Vos Vos te pensás Que somos boludos Claro La mandó a hacer Amigo Parecía streamer El barba roja Amigo Era muy divertido El hijo de puta Si te la mandaste a hacer Vos Boludo Que te pensás Y lo miraba el jurado Amigo con una cara Pero que te pensás El pelotudo este Le pagó Y con Tomás Sacala Le decía No, no, muy gracioso Amigo Ibai estaba desfasado Me regalaron regalos Amigo Tenía un objetivo en mente Quería arruinarle el homenaje Dijeron los mayas Y solamente al barba Se le cayó la malla Y no paraba de tirarle Me regalan regalos Y el maya con más Quería sacarlo de la batalla Y lo estaba consiguiendo Lo había conseguido picar Fingía que no entendía nada Hacía extraños movimientos Se cagaba de risa Frente a cámara Se acostaba en mitad de la batalla Cual snorlax Estaba en una fiesta Aunque a veces le daba el bajón Dejaba su grito de guerra Imitaba un poco al banco ¿Qué pasó de ronda? Porque el campeonato ha maniado Porque el turro fue ha maniado Este se cagaba de risa Ibai cruzaba la raya Pues te espero afuera ¡Tiempo! Tirándole amenazas ¡Tiempo! 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 Amenazas que no iba a permitir Es más, si querés cortar la caja Y voy saliendo ¡No, no! ¡Quiero que salte! ¡Es un minutazo! Y Barba se va ¡Quiero que salte! Fue muy gracioso Y estaba a punto de pudrirse de verdad En el banco querían sangre de verdad Era el momento de atacar Al humilde pueblo peruano ¡No vas a perder con ese! ¡Y después venir a FBS! Tienes razón ¡Me quiero morir! Estaba tan fuera de la batalla ¿Qué le contestaba al público? ¿Hablaron de relleno? Por favor No es para nada ¿De qué sabor, Barba? Ahora era un debate sobre comida Cuatro de jamón y queso Cinco de pollo Tres de topo ¡No coman animales! ¡No! Un debate que acaba con la comida más buena ¿Qué hacés Nicolero? Ahí metió en el medio de la batalla Yo sabía Que el tipo de puta Nicolero me dice A mí yo no voy a la oficina Porque estoy con COVID Bueno, está bien, listo Y de repente escucho En el medio de la batalla No coman animales Y yo se metió Estaba Nicolero Atrás del telón así Y no comen a ver nada Animales, boludo Ahora era un debate sobre comida Cuatro de jamón y queso Cinco de pollo Tres de topo ¡No coman animales! ¡No! Un debate que acaba con la comida más buena de Argentina ¿No es lo que te gusta a vos? Me encantó Huevo a la mancilla Entonces chúpame un huevo Ganaba después de una réplica ¡Qué romano, fan de Roma! Una batalla donde demuestra ¿Qué fan de Roma? Roma es mi amiga Que está a un nivel enorme Y aún así le pediste tu Pax Pero tranquilo No te lo mandaría Ni tu Pax El lugar explotaba por completo Los jóvenes estaban algo confusos Parecían buscar algo con la mirada Recién llegaban al evento Algunos decididos miran al frente También miraban abajo Eran seguidores de Molusco Producciones Con algunas caras de preocupación Simplemente Argentina Pero rapear bien ¿De dónde es Molusco? ¿Es España, Molusco? Parece España, ¿no? Es como ser lindo No vale si te lo decís vos mismo Jessy estuvo muy bien, amigo Pero muy bien, Jessy, ¿eh? Muy bien Estuvo en Punga, hermano Quiero estar en la onda Como dice el piberío La joda Me voy a ir a una joda Y voy a salir en Punga ¿Ok? Había llegado el nuevo alumno a clase Este la ha peado muy bien este tío Este grande va a campo Un alumno particular No solo tira buenas rimas con las palabras ¿Cómo te lo explico? Soy el Diego y sus gametas Haciendo en 10 segundos El gol más lindo del planeta ¿Cómo estamos con las Maradona Vars? Rimas frescas y que ceban al resto Si no queda gusto escuchar a esta alcachofa que rapea Que me encanta Un clásico del ascenso Donde ninguno de los dos se tiraría Una batalla preciosa Donde ganaría el rap de verdad Y el que no esté de acuerdo Y el que siga sin estar de acuerdo Y es que efectivamente Podrá manejar mal el formato Pero el único capaz de parar A un país entero Haciendo free de verdad Empezamos en la plaza No sabía que iba a pasar esto Pero luego empezaron a imprimir los billetes Y empezaron a montar los textos Pero luego la gente empezó a mutar Y a flashar Y hasta hay youtubers Haciendo lo que hacemos mal o bien Y nunca acá arriba se sube Entonces como mierda No me podés explicar No hables de lo que no haces Y no lo podés testificar Es una auténtica bestia Haciendo sentir sus rimas a la gente Locos chicos De putísimos locos Pasaba la batalla del día La batalla de la palabra gordo Como una pizza al gordo Este gordo es un fumar El gordo es tonto Este gordo hoy lo parto Así que gordo Corre antes Correo el gordo Que raro porque el gordo No es un gordo El gordo caliente Es el gordo Que mierda le pasa Ya todos sabemos Que este gordo Pero gordito Miren el gordo Más por ahora No amigo Si bien a pesar Pone un contador de gordo ¿Cuántos gordos dijo amigo? Alguien Yo sé No se hagan los boludos Alguien acá sabe Cuántas veces dijo gordo Mira ya le ¿Eh? 27 ¿Cómo 27? No es real Tarde ello Los gallos estaban cebados ¿Pero así que puso todos acá? Hay mucho 17 Pero el flaco forro estaba hasta las bolas Una batalla que parecía quería enfocar De forma parecida a la final de FMS España Pero con la diferencia De que estamos en Argentina Y en Argentina las cosas se hacen de una manera Formando un espectáculo a lo grande Y es que efectivamente Sin tener que dominar el formato Es de España ¿No? No sé Quizás sea de España Pero la de España no es buena Me gusta es la de Argentina No es buena Está loco A mí me lo amo Y creo que Argentina se puso al nivel ¿Entiendes? Es capaz de enamorar al público Hay gente que prefiere ver la de Argentina Y la de España Y no sé si hubiera otro país Donde pasara eso Y también a los participantes La mejor FMS No, no, no La mejor FMS la de Argentina Yo creo que el drama puro Que es lo que hay ahora mismo Creo que está allí en Argentina Somos los mejores Somos los mejores En cuanto a lo que concibe Los matices del hip hop Es increíble Somos los mejores Somos los mejores ¿Qué dices, bro? Me parece Un equipo de fútbol De una serie de Nickelodeon Cuando ganan, bro Una batalla que demuestra Odiado Odiado porque sabe Que somos los mejores Batallón Minuto a minuto Desde el principio Porque esta FMS Es prácticamente una telenovela Guacho Uber Rata Rancho Papo es mi amigo Y él lo ve como que arriba del escenario Todo vale Hablamos de mujer La tuya Te subís, te exponés Si tu vida es pública Y te exponés a eso Todo vale Se la chupó a Nacho ¡Ay! ¿Qué pasa? Un enorme fallo por su parte Usar ese recurso Él está resentido Su mujer Se la chupan toda el laptop ¡Ay! Contra un profesional en la materia No es la primera vez Que aplasta a un rival Son malos Generalmente Generalmente Porque tengo mis hijas De puteadas propias Es más Revolviendo en mi pasado Cuando era un sorete Que lo único que quería era ganar Pero generalmente Cuando he metido A la pareja del otro Al escenario Fue post Que el otro Metió A mi pareja A mi expareja Etcétera 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 Entonces Acá fue un claro ejemplo de eso Ahí erro mata Y erro muere Bro Metiste a mi señora Que está en mi casa Con mi bebé Durmiendo en la cama En este momento O estaba mirando la batalla En este caso Con mi hijo Con mi bebé Y la metés a cargar El escenario Diciendo que está ahí Garchando con dos tipos Mientras que yo estoy trabajando Bueno Ahí erro mata Y erro muere ¿Tú qué? ¿A qué tiene bro? La respuesta Van que se la con un hombre Levante la cara Y golpeémonos No quería enterrarse espadas En el medio del corazón Acá estamos Usted metió una espada Yo le meto otra espada Y erro mata Y erro mata y erro muere Hasta que uno muera Desangrado arriba Al escenario De eso se tratan Las batallas Hombre A eso vamos A entretener al público Y yo me bajo Y está todo bien Chicos Yo me bajo Y soy un señor Y así fui con Deto También Cuando me dijo Vos te preparaste Las rimas Etcétera 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 Y loco Es mi hermano Es mi amigo del alma Y me bajo Y me ganó Y le digo Felicitaciones Ganaste bien Con un dolor En el alma Y en el orto De haber perdido Pero es así Así son las batallas Nos pagan Por golpearnos Así como suena Mentalmente Pero por golpearnos Por eso Los competidores Se retiran Porque no es fácil Aguantar ahí arriba Muchos años Bancándose Que te digan Que tu hijo esto Que tu hija lo otro Que tu novia esto Que tu mamá lo otro Que vos esto Y que vos lo otro Pero De eso se trata Por eso muchas veces Cuando decimos Es un deporte Eh Eh Si usas el cerebro Pero bueno También nos reventamos Si es un deporte MMA es MMA Boxeo Es deporte Coliseo romano Es Es Paran a dos personas A pegarse Con espadas Hasta que uno muere Y el público festeja Pero es lo que quieren ver Y está bien Y nosotros somos gladiadores Y nos dedicamos a eso A golpearnos Y a maltratarnos Y a hacerle doler al otro Y que sangre Somos perros Haciendo eso Mucho tiempo Muchos años de la vida Haciendo eso Ok Pero bueno Nada O sea Estaría bueno que los competidores En general También lo entiendan Yo lo tengo Por mi parte Lo tengo clarísimo Después nada Cada uno va Teniendo sus experiencias Y va creciendo Y va entendiendo Y desarrollándose En el ambiente Y creciendo Y cambiando su punto de vista De las cosas ¿No? Yo que sé Eso es Lo que yo pienso Al menos esa es mi Interpretación De esta situación Y esa rima Te la dijo La puta de tu novia Mosa Con esos recursos Y se pone inquieto Y oye el gordo De tu germu Que va a comer Espeto Esa batalla fue increíble Una bestia Un aire impresionante Que lindo que a Capella Diga eso Es increíble Yo creo que esas son Como Las cosas que realmente Valen a fin De cuentas Cuando yo veo a Capella Diciendo Papo es una bestia O Original Juan Diciéndome Que le ponía La piel de gallina Cuando freestyleaba Esas son las cosas Amigo Que como que No tienen precio Eso no tiene precio Es muy gratificante Es increíble Muy loco Si bien lo verdaderamente Importante Y lo determinante Para la batalla Bueno Vos empezaste hermano Así es la vida Es que fue el Quien tiró la primera piedra Con esa rima Que me dijiste Tan desagradable Algo que lo dejaba Totalmente expuesto Y este lo sabía Tomar los errores De Mecha Y convertirlos en armas A mi favor Mientras vos jugás Al póker Tu germo En un trío En casa Y vos diciendo Que estás en un trío Chupando pija Mi mujer Que tiene cuatro hijos Y es madre La verdad Eso es un ejemplo Del hip hop Invulnerable Como dijo este En la primera batalla Al que barree Se le devuelve Con la misma moneda Si bien este Parecía bastante enfadado Pasamos una batalla Con Nysta Que tratamos De cebarnos entre los dos A una batalla Con Papo Que me habla de mi ex Se había tomado a mal La batalla Compitir contra la persona Que probablemente Menos me llevo Y menos me ceba Mecha tiene que Bueno Mecha tiene que Yo no soy nadie Para decir Que tiene que hacer Cada uno Pero yo creo que ahí El manager Debería Darse cuenta Que Mecha Está en una Está enojado Y hacerlo Que se tome un tiempito Que se tome un agua Que baje Antes de ir a dar la entrevista Porque como que termina Quedando mal O sea Termina como diciendo cosas Que incluso se contradice Y ahí te das cuenta Que está en una Como diciendo Papo me habla de mi ex Bro Me hablaste vos de mi mujer O sea Y no sé No sé No importa No son cosas Para que hablemos ahora A mí honestamente Me sorprendió un poco Pero bueno No importa Son cosas que pasan Son batallas Y en fin Nada Son puntos de vista No estaba cómodo Con la situación En una confrontación Que tampoco enfocaría De la mejor manera Se las escribe a diario Atacando con argumentos De temporadas pasadas 35 años Que nos pisa una plaza Argumentos que ya usaron Competidores pasados Gana plata con youtubers Reaccionando a rimas mías Y en definitiva Se lo puso en bandeja Como explica el propio Zaina Porque es bastante simple Responder un argumento Que me tiran siempre Es como que ya La respuesta estándar La tengo Así que si me siguen Tirando que soy streamer Me va a ir bien siempre Porque llega un punto Que hay respuestas Muy estándar Que a la gente le gusta Y listo Para mí lo que pasa Con el tema de las rimas Como tan repetidas Es que Como que aburren un poco Como que la batalla Llega a un lugar Medio aburrido Es como que ya Las rimas que hay Sobre stream O youtube Ya las dijeron Y como hay competidores Tan buenos en el mundo Como Chuty Asesino Por ejemplo Ya dijeron Todas las mejores referencias Que se pueden decir O sea Chuty dijo Soy como Amazon Mira como reparto En mi prime Después dijeron Cacha dijo Soy un pésimo streamer Porque estoy maltratando Al sub Asesino dijo Hace años Ya en God Level No sé qué Del streamer Ya no reacciona A Force O sea Ya es como que Están todas dichas Entonces se vuelve Un poco Desde mi punto de vista Un poco aburrido Para el público Un poco aburrido Para el juez Que está evaluando Un poco aburrido Para el que responde Porque también Lo que se responde Ya se respondió Entonces es medio Como complicado Desde mi sillón Me pagan mucha plata Por una videoreacción Me pone contento Me genera ovación Si no me alcanza Voy a Vegas Y vuelvo con millón ¿Ok? Esa me encantó Amigo Esa rima Me encantó Amigo Por tipo Como la compuse Me encantó Lo único que Le faltó Para terminar De cerrar Perfecta Fue Y me vuelvo Con un millón Y vuelvo Con un millón Pero hay algo Que es muy loco Del proceso De creación De la rima Parezco infranich Ahora con los tecnicismos Pero hay algo Que es muy loco Cuando uno está creando La rima En ese momento Compitiendo Que como que el cerebro Es muy loco Amigo Es como que el cerebro Solo Te hace como un pequeño ruidito O a mí me pasa Cuando no va a entrar ¿Entienden? Cuando no va a entrar En el tiempo Entonces cuando Yo veo que la rima No va a entrar En el tiempo Rápidamente Cambio una palabra O suprimo una palabra Para que la rima Entre en el tiempo De la instrumental Por eso Es que termino diciendo Y vuelvo con millón ¿Ok? Y no con un millón O con el millón O me vuelvo Con un millón Entraba 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 A veces pasa Es como A veces pasa Que te siembra la duda Es como Entra Entra la rima O no entra la rima No es que es Ah no Ok No entra La saco Es como Entra Es como Me hace ruido Entendés Y entra Pues suprimo una palabra Y sé que entra Entonces No no Dijiste vegas Y no las vegas también No no Pero vegas Nosotros Va a los jugadores de póker Al menos decimos vegas No decimos las vegas Cuando vamos a jugar Me voy a vegas Entonces hay veces Que es preferible Suprimir una palabra Y asegurarte Que la rima Entre en el patrón Y sea puntuada A que quedarte fuera de tiempo Porque si no entra en el tiempo Pasa de ser un 3 A ser un 1 ¿Entendés? Y vamos a continuar Viendo este video Ahora sí Con referencias al rock argentino Poco más rapero del mundo En obras Del que él mismo es fanático Soy muy fanático del rock Amigo Esa rima Me encantó La verdad Me voy a autoabrazar En este honorable acto Me voy a autoabrazar Y decir que esa rima Me encantó Porque A obras Al estadio obras En el que competimos Se lo conoce como El templo del rock ¿Ok? Y yo soy muy fan del rock Y me crié Escuchando rock and roll Y fue como el pogo más rapero del mundo En obras Y el jiji jiji Es por jiji jiji Que es un tema de los redondos Que dicen que es como El pogo más grande del mundo ¿Ok? Hacían pogos Extremadamente grandes Tipo Muchísimas Miles y miles De personas Y por eso se lo consideraba El pogo más grande del mundo Y decían como que Se movía la tierra Literalmente De tanta gente saltando Entonces Por eso es como la barra Para mí esa rima fue Si no fue la mejor Que tiré en la batalla Pegan el palo Pero entiendo Que internacionalmente Mucha gente No lo No la casó Una batalla donde Como hace un año Sacaríamos un nuevo secreto Una chota que efectivamente Cruza desde Tokio a Berlín Y una pesadilla Que ahora le perseguirá Nacho se hace el ofendido Porque están diciendo Nacho te alarga Nacho si te encanta Ir caminando a comprar El almacén Y ver a esa señora De 70 años Como te mira El pantalón A ver si está Por la rodilla O el tobillo Dejá de hacerte Que estás sufriendo Nacho de Whatsapp Dejá de hacerte Que sufrís Nacho Perdón Malo sería Si te hubiese dicho Nacho ta corta Boludo Diciendo Ir al almacén Y que te mire El señor del almacén Y te diga Que eres un paquete De chicitos Boludo Ahí Que eres un maní cervecero Eso sería malo Nacho te están diciendo Pijudo hermano Boludo Que querés Boludo O sea bueno No sé Después encargate Hermano Hacete cargo Aparte tiene una pinta Que es pijudo De verdad O sea tiene una pinta Que la tiene enorme Ese típico chabón Viste que está marcado Es grande Rapea bien Tiene facha Tiene grande Ese Nacho Juega bien al LOL Hace todo bien No sé cómo hace Yo me pongo a jugar al LOL Y engordo 43 kilos Nacho se pone a jugar al LOL Y se han abdominales No sé cómo funciona el proceso De grupo Nacho Se levanta No desayuna Se come una hamburguesa Se toma un Fernet Se está con el amigo Este Foco 28 arranques de LOL Y sale con los abdominales Trabados Boludo La concha Tu madre hermano Yo me levanto Camino dos horas Me como un panduce Pum Dos kilos y medio arriba Boludo La puta que te parió Esa genética Boludo Dame un poco Boludo Y a veces Ay Me están diciendo La chota larga Pará Nacho Hermano No es tan grave No es tan grave A mí Mecha me dijo Gordo 62 veces Boludo Y pasa Eh gordos borro Eh La bestia de la escrita Pará boludo Pará Te están diciendo Pijudo Boludo Ojalá boludo Yo caminaba por la calle Y me quedaba Eh abdominales Bueno boludo Abdominales marcados Ay Pará No puedo caminar Boludo Me están diciendo Abdominales marcados Pará Nacho Te están diciendo Chotudo hermano No está tan mal Tapado de quilombos Está Nacho Ay menos mal que no fue Ah 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 No puedo dormir En miles de comentarios Por el nacimiento De Nachota Larga Parece que la naturaleza Lo dotó de demasiado O sea que el hombre Tiene un super pene Nachota Larga No 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 Esto se fue la mierda Esto se fue la mierda Esto Esto Es el Twitter Siendo lo curioso Siendo lo curioso del tema Que es la tercera vez En los últimos meses Que le pasa lo mismo Primero le ocurriría Y que critiques al del interior Cuando fue que te carrió en el exterior Porque le tiraría de la god level De forma inesperada Nos vinimos todo el equipo Con la bandera argentina tatuada De lo que representó para nosotros Un golpe bajo en la cara Que sabemos a este le dolió un poco Entiendo entiendo Que uno en las batallas A veces por ahí No 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 se controla del todo Lo que dice Pero un golpe que le serviría El típico nombre que ensucia La celeste y la blanca Para dejarlo como un mal compañero Entonces dije Voy a ir por el lugar Donde yo conozco Son la gente que no se banca Haciéndolo ver como si fuera el villano Yo sé como son las cosas Y estos fueron los hechos Y esto está pasando Para ser hater con tu equipo Quedate en la banca En segundo lugar pasaría aquí Y con tanta gente nueva Se ha traído a alguien tan malo Después de tirarle del ascenso Y de que bombardea mi ascenso Porque el turno fue amaneado Quedaría nuevamente como el villano Pero después hasta con cante enojaste Y también como un mal compañero Ah dice que no Canalla Pero va a ser lo mismo con vos Te lo va a decir en una batalla Porque me echa Y ahora este también Lo dejaría expuesto Dándole su propia medicina Ganaba la batalla el flaco forro Salía el joven Salía el joven de la toalla en cabeza Tampoco es la bruna Saben que No sé si Piezas Seguirá por acá Pero yo estaba viendo Su video reacción Y como que la video reacción Dice algo como que Quizás Como que ahí sí le parecía mucho Porque ya la batalla Había terminado Le quiero decir a Piezas Que en ese momento Ya estás desquiciado O sea Tuvimos 30 minutos Haciéndonos mierda Literalmente La gente está recontra excitada Y es como Bueno listo bro Andate a lavar el orto Ya te gané ¿Entendés? Y también es un poco Como Como continuar con lo que está pasando A mí me ha pasado del otro lado Con Deto Con Clan Y yo creo que son cosas Aunque A algunos les parezca una locura Lo voy a decir Que suman ¿Entendés? Es todo Es show ¿Entendés? El problema sería si yo Cuando me bajo del escenario Le iba a Mecha Eh Andate a comer alfajor Es a Córdoba A él soy un grasa de mierda Pero si se lo digo arriba del escenario Y después me bajo Y cuando doy la entrevista Te digo Mecha es un animal Y sabés que cualquier batalla Que tengas con él Va a ser dura Y que siempre es candidato a campeonato Como dije En mi entrevista Te estoy demostrando respeto Como ser humano Y como competidor Te estoy demostrando respeto también Porque estoy saliendo a matarte Son cosas que pasan ¿Ok? Es así Funciona así A mí Deto También me ha hablado En el medio de mis rimas Y yo entiendo que son cosas que pasan Y el jurado lo contemplará O no lo contemplará O sabrán qué tanto estás incidiendo O el host lo controlará O no lo controlará Pero son cosas que pasan En la batalla Y se quedan ahí Por lo menos De mi parte ¿Ok? Yo fuera del escenario No tengo ningún problema Con ninguno de los competidores De ninguna liga del mundo ¿Sí? Hay mucha gente Que me cae increíble Y hay mucha gente Que me cae mal Y hay gente Que me cae más o menos Y hay gente Que no me cae Que no me importa Si se come un pan dulce O si se come una chota Me da exactamente lo mismo Pero los respeto A todos ¿Ok? Como para dejar la aclaración De esto Y respecto a Mucha gente Como que después de la batalla Me preguntaron Si había pasado algo Con Mecha Si me llevo bien con él Yo honestamente No tuve ningún problema Personal con Mecha Más que los dos Generalmente ser candidatos A campeonato Y tener como esa Pica de candidatos Como me pasó con Woz En su momento O como me pasó con Stewart Sobre algún momento Pero por lo que yo entiendo Antes de eso No sé Jugamos un Twitch rival De Falca ahí juntos O sea Estábamos Así jugando juntos Así que me imagino Que grave Al menos no Después cada uno Tendrá su visión De la otra persona Pensará lo que piensa No sé Hay muchas cosas En fin Sigamos La cosa estaba caliente El ambiente seguía picante De la última batalla Los gallos se querían matar Aprovechaban cualquier situación Una foto Para recriminarle al adversario Yo no me traigo preparada Con joyas Yo tampoco Salí en la batalla Cada uno Cuatro en la batalla En una batalla En una batalla En una batalla donde El nuevo empezaba más fuerte Yo hasta un poquito antes De la mitad de la batalla Estaba arrasando con todo sin parar Lo veía a él un poquito por encima Dándole donde más duele Él es Simba ¿Saben qué le pasa? Es Simba No existe sin el quinto de Mufasa Porque tiene un problema Atacando sin piedad Es una máquina constante Tú eres tu mejor amigo De verdad canalla En la anterior le saqué la copa Y hoy te arranco la medalla Consiguiendo hacerle frente Aún siendo el local Hasta que tocaría el peor tema posible Pues de la mitad de la batalla en adelante Ya empecé a sentir la superioridad Tirar de la internacional de Red Bull Ganaste una joya Como todos los campeones Pero a Chile Te fuiste de vacaciones El peor de los ataques posibles Básicamente entró él en mi juego No yo en el de él Un ataque predecible Y fácil de argumentar Hablame de internacionales Cuando compitas en una Compito y orgulloso Si pierdo soy un topo Si gano soy un grosso La gente que a mí me quería Lo hacía antes de unos dientes de mentira A mí no me importa lo que digan En sí de porquería ¡Bien! La batalla fue extremadamente picante Mano a mano va a ir escalando Me encanta que el clan Se cuelgue la batalla La batalla Sí, bueno, sí Que se cuelgue la batalla Para salir a competir Que se cuelgue el campeonato Tan picante que nuevamente acabaría Hablando de chotas Ese tronco muy chiquito Para mí que es un bonsai Se ve que sos experto En los tamaños del arbolito ¡Gardinero bars! Otro enorme fallo contra el sin dientes Cuando pasamos de la parte seria A la parte humor Vos sabés cómo es Encerar y pulir Me sentí muy en mi zona de confort ¿No? Ya que si existe algo que domina Son los berretines Pero en el caso de Catro Es chupar y escupir ¡No! No sabía que eras poeta Desde hace años Viene dominando ese terreno Porque a mi arbolito Le dejó un sorete A modo de estrellita en la punta No, 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 no Se puso re bizzarro esto en un momento Y lo pagaría muy caro Y al arbolito Con el ojete Le puso la estrellita Le hago una pregunta Con la boca Conejaste las pelotitas El sin dientes lograba La valiosa victoria Tras réplica Los gallos estaban ya algo cansados Habían pasado muchas batallas en la jornada Si bien permanecían mirando al frente Siempre concentrados en las rimas Aunque también intercambiando opiniones Se confirmaba la relación de Papo y Klan El ratoncito llegó agresivo Dice que tiene cuatro Es su pose favorita La que pide tu chica No te gusta esa margarita No, amigo Amigo Esta rima es increíble La que pide tu chica No te gusta esa margarita Yo quiero hacer poesía Pero ustedes me la complican Es una locura esa barra Dice que tiene cuatro Es su pose favorita La que pide tu chica No te gusta esa margarita Lo poeta que es el chabón Que le dice la que pide tu chica E instantáneamente dice No te gusta esa margarita O sea, como que ya cambia Al entorno poético En una batalla donde volvería A su versión del año anterior Arrasando el formato Sin piedad alguna Adivinando Es una locura, amigo O sea, la gema me volví loco Temáticas antes de salir Enfrentándose a un personaje Nuevo de esta serie Con el joven que viene del futuro Una filosofía y una mentalidad No podía con las emociones De perder o de ganar O sea, ganaba y estaba re feliz Perdía y era el peor día de mi vida Que asegura le cambió la vida de verdad Después, guacho, cuando me alejé un poco Ahí empecé a desarrollar una filosofía mía Filosofía que repetía en la batalla Hay cosas y oportunidades únicas Que están en el presente Pero si uno no proyecta futuro Eso es muy importante Venía a cumplir un sueño de hace años Siguiendo el paso de otras grandes figuras Que ya estuvieron Muchos artistas que pasaron por acá Que hoy en día son exponentes increíbles Venía directo para romperla Y con ansia La verdad que tengo ganas Que sea hoy el día No tengo muchos nervios Porque ya estamos en lugares grandes Efectivamente el joven caminaba Con tranquilidad Se hidrataba y saludaba al adversario Mandaba a chuparla Decía que era una linterna Al contrario que este Decía que las vacas vuelan Eso tiene sentido Ponía mirada a la gente desafiante Abría los brazos en una ocasión Abría los brazos en dos ocasiones Y también en tres ocasiones Congarchada a las moléculas del aire incluidas El joven estaba desatado Hacía gestos sin parar Hacía bailar al basurero Y se veía en su cara Hay gente que estudia el formato Se mostraba muy claro Las formas de clavar un 4, un 3 Que son lo que puntúan acá No entrena el formato Lo banco y lo entiendo Pero no es lo que yo hago Para desarrollarme bien Lo natural que yo tengo Es lo que a mí me lleva A la explosión Y a hoy estar acá Demostraba que era buena persona Recogiendo basura Un hombre muy educado Se llevaba unas bonitas palabras Se llevaba unas bonitas palabras Hoy te garché Gil Pero seguí entrenándole La gente no vio Al basurero tirándole a un cámara La gente no vio La instrumental legendaria del Rayos La gente no vio Como Klan saludaba a una chica del público Estaba saludando a su hija Pero la gente no vio Como esa joven escucharía esto La gente no vio Como la organización Como una fina anticipada Y sin duda me echaba a su arma roja Con un real flaco forro con Ibai Pero la gente no vio amigos Como estos se conocerían en Argentina La gente no vio A Zaina demostrando lo que le gusta Zaina Deja el celular amigo Sostente no dependiente Me encanta la plata Y por último la gente no vio Como en honor a Cutipa Solo me queda agradecer Por este año mágico Donde apoyaron el canal De forma increíble En definitiva Un año como Nacho Porque me he pasado de verga Buenísimo Te amo Gracias por tanto Es muy bueno este chão bro O piba No sé No tengo idea O grupo ¿Por qué 612 mil suscriptores? Vayan a suscribirse Al canal del humor del freestyle Hijos de puta ¿Eh? Vayan a suscribirse Al canal de este Chabón Chabona Equipo No sé qué son Es increíble boludo Muy bueno Muy bueno No sé qué son No sé qué son No sé qué son No sé qué son No sé qué son